¿Qué es el seminario? En Brasil nosotros vemos las asociaciones público-privadas como un importante estímulo a los proyectos de infraestructura, a la creación de empleos y al desarrollo. Creemos que las APPs incrementan la capacidad de invertir y financiar proyectos y de esa manera se garantizan los intereses y derechos de la población a servicios eficientes y con calidad. El objetivo hoy es compartir un poco esa experiencia brasileña con ustedes y conocer los planes de Paraguay. Entonces, aprender de la experiencia de Brasil en este caso. Nosotros vemos y paseamos por rutas espectaculares en Chile, en Uruguay, en Brasil. Vamos a aeropuertos fantásticos, en países vecinos y estamos todavía debatiendo sobre el tema de nuestra APP. Yo recuerdo que acompañando al presidente Cártez para la Asamblea de Naciones Unidas de Nueva York, mientras nosotros estábamos tratando la ley de acá y debatiendo si era bueno o no, Brasil estaba con la presidenta Rousseff y tres ministros del mismo edificio nuestro de Nueva York promoviendo su aeropuerto Galeao. Entonces, yo creo que aquí hay que eliminar los no de nuestra, no temer al cambio, no tengamos miedo al cambio. Segundo lugar y muy importante, acá está yo también al abogado Saiz de Contrataciones Públicas, no retasear esfuerzos para que haya total transparencia. No ideologizar la cuestión. Este no es un tema de ideología, este es un tema de que nuestros pueblos necesitan infraestructura y necesitan inversión. No quedarnos en el intento. Esas son las premisas que creo que tienen que regir este gobierno y el que venga. Y por último, hacerles muchos éxitos y grandes conclusiones. Estoy seguro que existe suficiente cerebro y experiencia aquí como para que salgamos todos fortalecidos al fin de la jornada. Así que muchas gracias una vez más y felicidades por la iniciativa. Paraguay tiene en el cono sur una ubicación estratégica, central, que no ha desarrollado o aprovechado debidamente. Paraguay tiene un atraso histórico en el desarrollo de su infraestructura. Que con la incorporación de nuevas herramientas como la ley de alianza público-privada, la ley de proyectos autofinanciados, que es una nueva ley también, tan nueva como la de alianza público-privada, que se suman a otras herramientas como la ley de concesiones, la ley de leasing, la ley de fideicomiso, que buscan promover que finalmente el sector privado participe con obras públicas en el desarrollo de esta infraestructura, vea este atraso histórico quizás como una oportunidad.